hola chicos cómo están voy a tirar la basura y he visto que por ahí hay un maletín y vamos aquí siempre tiran cosas vamos a ver que hay el maletín voy a tirar la basura listo qué hay en el baletín qué hay qué creen ustedes me dio la curiosidad a ver qué hay dicen que la curiosidad mató al gato pero qué creen ustedes que hay adentro lo abrimos lo abrimos qué hay adentro a ver qué hay adentro y les muestro que hay adentro vamos a abrir a ver qué hay bueno ya lo abierto a ver una computadora wow miren una dos hay dos hay dos pues esto es lo que había en maletín chicos dos ordenadores o lápiz pero le falta el cargador seguro por eso que la han tirado pues lo volvemos a cerrar y lo dejamos aquí de acuerdo porque a mí no me sirven porque si no tienen cargador ahí está ahí le va a servir a otra persona que se le doy otra persona todo por lo hará I I me